Radio Mexicana, nuestra noticia presenta Radio Mexicana, nuestra noticia presenta Ana Parada y soy directora de UTECH BorderPlex. Bienvenidos a este espacio, a este programa de Solo Negocios Radio. Pues los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 AM. Si tienen alguna pregunta pueden llamar a cabina donde nuestro compañero Arturo Galarza puede tomar sus mensajes en el teléfono 656-613-1113 o también pueden enviar mensaje por WhatsApp es el 656-609-0690. Y pues agradecemos nuevamente como cada semana, cada jueves de las 4 de la tarde al licenciado Alejandro Sandoval por este espacio que nos brinda para compartir con todos ustedes pues las novedades que tenemos de la tecnología, la oferta académica y la oferta de cursos, ¿verdad? para niños, jóvenes y adultos de nuestra región. Y pues como ustedes ya habrán escuchado semanas anteriores, pues UTECH BorderPlex pues es una organización conformada por varias instituciones educativas de nivel superior, empresas, organizaciones civiles que pues nos unimos precisamente para poder sumar esfuerzos y llevar esta información a la población de nuestra ciudad. Queremos pues desarrollar en niños y jóvenes pues esas habilidades tecnológicas que son muy necesarias y que ahorita pues son, se requieren en el mundo laboral y de esta forma apoyarlos a niños y jóvenes que están egresando de instituciones para que sean más competitivos en el mercado laboral. Y de esta manera pues nuestra región, ¿verdad? Podrá mantener estas fuentes de empleo con la mano de obra calificada. Y pues en esta ocasión les voy a hablar un poquito de lo que se ha hecho en UTECH BorderPlex a través de estos dos años que tenemos ya trabajando en conjunto. Iniciamos en el 2019 con una expo en donde las organizaciones y las instituciones que les comento presentamos nuestra oferta educativa en el Museo La Rodadora. Pues en el 2019 fue una ocasión en que pues todavía disfrutamos del contacto uno a uno porque fue una presentación en La Rodadora, como les comento, en donde el público pues que asistió pudo conocer parte de las organizaciones que formamos UTECH. Y pues ahí tuvimos exposición de nuestros cursos, de los materiales educativos con los que trabajamos. En esa ocasión hubo talleres donde los niños y los jóvenes que participaron de diferentes escuelas pudieron tener contacto con nuestros instructores, con el material que utilizamos y con una probadita, ¿verdad?, de los programas, de los cursos que nosotros ofrecemos. Entonces, pues en esa ocasión fue la primer expo que tuvimos. El año pasado tuvimos ya por la situación de la pandemia, adecuamos nuestra oferta educativa y así también la forma de presentarlos a todos ustedes. Y se realizó pues un evento virtual también en La Rodadora, en donde pues mediante una inscripción a una liga, pues los jóvenes que pudieron entrar y interactuar con nosotros, pues también tuvieron oportunidad de tomar varios de los cursos, en entrar a algunas trivias, incluso también participar en algunas conferencias con algunos ponentes que nos hicieron el favor de apoyarnos en presentarles temas tecnológicos. Entonces, como ustedes pues ya podrán escuchar, ¿verdad?, han sido ya dos años, dos años en los que hemos estado trabajando y pues con esta situación de la pandemia, pues todos nos hemos tenido que adaptar. Así de esta forma, en este año decidimos UTECH. Les voy a presentar aquí, voy a compartir pantalla con ustedes para que conozcan un poquito de UTECH. Y pues de esta manera UTECH modificó su logo. Antes era una herramienta con una especie de muñequito, ¿verdad?, en donde la herramienta era un personaje que nos ayudaba a tener ese contacto entre el humano y la tecnología. En el año 2020, pues se decidió cambiar nuestro logo. Ahora ya lo hacemos un poquito más supersónico, más aeroespacial, por decirlo así, donde integramos ya pues varios conocimientos más avanzados. Y pues este es nuestro nuevo logo para que nos puedan identificar. Y pues en este año, en este año hemos decidido aportar a la sociedad pues diferentes ofertas de nuestro trabajo. Estamos siendo apoyados por BorderPlex Allianz. BorderPlex Allianz, pues es una organización que también tiene sus orígenes en Conredes, que es igual, así como nosotros, una agrupación. Bueno, pues Conredes también es una agrupación de empresas, sobre todo maquiladoras, ¿verdad? También forman parte de Conredes, pues algunos entes de sectores públicos y así igual privados, que tratan de influir en la formación y en el desarrollo del talento de nuestra región. Para que igual que todos los que buscamos, ¿verdad? Aumentar la economía en nuestra región, pues también ser competitivos. Y pues a través del tiempo, ellos ya llevan mucho más tiempo que nosotros, ¿verdad? Pues han tratado de reclutar entre sus agremiados, entre sus socios, ¿verdad? Empresas que sean socialmente responsables y que estén interesadas, ¿verdad? En el desarrollo de su capital humano. Bueno, sabemos que una empresa que no capacita, que no proporciona las herramientas necesarias para poder ser eficientes, para poder llegar a éxito un objetivo o una meta, pues tienden a quedar rezagadas y a fracasar. Entonces, esta organización, ahora BorderPlex Alliance, este es uno de sus principales objetivos, ¿verdad? La capacitación. Y pues durante el 2010 y el 2012, se enfocaron en dos estudios que fueron comisionados y financiados por el Grupo Paso del Norte, lo que les comento ahora que es BorderPlex Alliance para comprender la relación que hay entre la educación y la futura plantilla de la región. O sea, me refiero a la educación que se está brindando en las universidades y los egresados que ya empiezan a buscar lugares o puestos de trabajo en las empresas. O sea, se hizo ese análisis, ¿verdad? De lo que se está impartiendo y cómo están saliendo esos estudiantes, esos egresados. Así es que, pues los estudios que se realizaron, pues basaron el alcance en tres partes muy importantes de nuestra región, o sea, analizaron lo que viene siendo Ciudad Juárez, El Paso, también el condado de Doña Ana. Y pues también se basaron, aparte de estudiar esta región fronteriza, también estuvieron muy apegados a los estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que viene siendo la OCDE, que es una entidad internacional con sede en París, ¿verdad? Y pues en esa sede incluye a 34 países miembros, cuya misión, pues, es el desarrollo económico. Así es que dentro de este organismo, pues, está nuestro país. Y pues se compromete al estar dentro de esta organización, ¿verdad? Seguir los lineamientos que la OCDE ofrece o sugiere, ¿verdad? Para poder apoyar a los países en desarrollo. Y pues es parte del programa que ellos han estado muy de cerca, ¿verdad? Siguiendo para poder impulsar nuestra región. Así es que, pues, ellos también han estado en esta parte colaborando en este año con UTEC BorderPlex para apoyar tanto a las organizaciones e instituciones que formamos UTEC como a la población. Y pues en esta ocasión, en este año, tenemos ahora para ustedes algunos cursos que, pues, son financiados, ¿verdad? Tanto por BorderPlex Allianz como por UTEC. Y parte de nuestras organizaciones que van a estar presentando sus cursos, pues, hay cursos muy interesantes y son principalmente enfocados en niños y jóvenes de escuelas públicas. Y me refiero y hago hincapié en escuelas públicas porque muchos de estos niños que estudian en estas instituciones, ¿verdad? No tienen tanto a veces la capacidad económica como el acceso a las tecnologías o a este tipo de información. Y queremos hacer llegar, pues, todos estos conocimientos por medio de estos cursos que son muy, muy sencillos y muy prácticos. Vamos a un corte. En dos minutos regresamos con ustedes, Radio Escuchas. Aquí los espero. Para nuestros amigos en las redes que están viendo nuestra presentación, algunas de estas presentaciones sí vienen ya con información de la institución que ofrece el curso. En este caso, pues, les estoy presentando lo que es Mesh Robotics, que es otra de las organizaciones civiles que forman parte de UTEC. Y él trae varias propuestas muy interesantes para que este verano, pues, los niños y jóvenes se ocupen en incrementar ese conocimiento o desarrollar habilidades digital que van a necesito, pues, que van a necesitar los teléfonos de Mesh Robotics para que los que tengan oportunidad de anotarlo, que es el 656-21-51067, puedan llamar, mandar un WhatsApp y preguntar de todas sus ofertas educativas. Entonces, para que aprovechen en este verano, verdad, tan caluroso que no queremos ni asomar la nariz por el intenso calor. Bueno, pues, si tenemos la comodidad de la frescura en nuestro hogar, bueno, podemos aprovechar con este tipo de cursos. La mayoría, pues, van a ser virtuales, así es que sí se va a requerir que tengan ciertas características en su internet, algún dispositivo móvil con el cual puedan conectarse para que puedan tomar estos cursos. Les voy a estar proporcionando la información de cada uno de ellos de manera muy general. Y ustedes podrán consultar toda esta oferta en nuestra página web, en nuestra página de Facebook, que es Utec Border. Así nos pueden encontrar en la página de Facebook. O también pueden enviarnos un correo. El correo es de UtecBorderPlex arroba gmail punto com. Si tienen alguna duda o comentario, pueden escribir a cabina, nuestro compañero Arturo Galarza. Él nos está apoyando en los controles. El WhatsApp es el 656-2812-765. Aquí hay un saludo. Aquí hay un saludo. Aquí hay un saludo. Sin dedo. No, ya. Aquí hay un saludo. Sí. Gracias. Gracias. Una propuesta de Mesh Robotics que está muy interesante es para que los niños y jóvenes puedan crear su propio videojuego. Recuerden que todos estos cursos que les estoy presentando son totalmente gratis porque están financiados y apoyados por BorderPlex Alliance y por UTEC. Así es que aprovechen, tomen nota para que puedan inscribirse. Se les hará llegar a los interesados una liga de registro. Pueden consultar nuestra página de Facebook en donde van a ver todos los requisitos para poder inscribirse y anotarse. Entonces, en este curso de crear tu propio videojuego, bueno, pues aquí el niño va a conocer una aplicación llamada Canva que es para la creación de contenido digital. Así los niños y jóvenes que quieran adquirir la capacidad de crear videos, pues lo van a poder hacer desde cero. O sea, no necesitas tener conocimientos para poder empezar con este curso. Así es que los alumnos van a poder manejar imágenes, incluso también van a aprender cómo hacer volantes creativos en donde quieran hacer algún anuncio o, por ejemplo, algún trabajo en la escuela que de repente les piden, ¿verdad? Hace un cartel, ¿verdad? Hace un cartel. Bueno, pues ahí se les van a dar las herramientas básicas para que ellos conozcan y puedan manipular y utilizar su creatividad para hacer este tipo de trabajos. De esta manera, pues se desarrolla bastante la creatividad y pues conocen las principales, las bases, las bases del diseño digital. Así es que es una muy buena opción, ¿verdad? Para que los niños y jóvenes, pues vayan entrenándose y vayan conociendo este tipo de herramientas. Así es que en este curso, pues la duración será de una hora y será impartida de manera virtual, o sea, por medio de la plataforma de Microsoft Teams para que estén pendientes. Entonces, aquí viene el correo electrónico, se los comparto para nuestros radioescuchas. Es meshroboticschihuahua.gmail.com. Y pues ya saben, te pueden revisar nuestro Facebook de Utec Borders. También otro curso que también está ofreciendo meshrobotics es un curso de impresión 3D. Este curso está, pues, también muy interesante porque de esta forma se motiva a los niños y jóvenes a usar un programa que se llama Blender. Blender. Con este programa, bueno, pues, se le empieza al niño y joven a diseñar sus propios personajes en 3D. ¿Para qué? Pues para que puedan ellos también a la vez armar sus propios videojuegos. Entonces, está muy, 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 muy suave. Se los recomiendo. Se trata de que el niño, bueno, pues, va a poder construir estos modelos de 3D y va a utilizar las herramientas del programa Blender. El niño ya también aprenderá a moldear y a editar esos modelos. También, pues, podrán construir un personaje. Depende del joven, ¿verdad? Lo va a poder diseñar, a mover. Y, pues, es muy interesante que los niños vean cómo los objetos que ellos crean, pues, tienen en cierto modo un movimiento, una escultura, una edición. Entonces, está muy interesante para que puedan ellos crear personajes y cortos animados. Esto también les serviría mucho para sus trabajos escolares. Sería una forma muy original de presentar algún tema. Entonces, les recomiendo mucho que tomen nota de estos cursos. Acuérdense que este curso lo está ofreciendo Mesh Robotics. Pueden mandar un WhatsApp al 656-215-1067 o también enviar un correo en meshrobotics.gmail.com. Es otro de los talleres muy interesantes que se está ofreciendo. Recuerden, es totalmente gratis. Aquí les presento otro curso también de ellos. Es un curso online de robótica para principiantes. Este curso, bueno, pues, ellos también lo utilizan para enseñar a los niños los componentes electrónicos. Pero esto, como es virtual, pues, todo se utiliza por medio de un programa y lo transmiten por medio de Facebook. Ahí tienen que tener una cuenta de correo electrónico y una contraseña para que el instructor les pueda dar acceso. Este también se los recomiendo para que los contacten. Y también hay otro curso de Mesh Robotics, que es una clase para elaborar drones. Esto está súper interesante, ¿verdad? Porque el niño o el joven, pues, va a aprender a estudiar las estructuras que forman un drone. Y los alumnos van a poder aplicar conocimientos básicos de electrónica. Esto es muy interesante porque, pues, van a saber para qué es una resistencia, que es un motor, un sensor, un LED. Todos esos componentes los van a conocer y van a saber cómo armarlos para que se puedan programar y hacer funcionar, pues, un drone. Esto es muy interesante para que el niño desarrolle esa curiosidad, ese interés por el diseño y la programación de las máquinas. Igual para las aplicaciones. Recuerden que muchas cosas que ya están creadas, pues, las podemos nosotros reinventar de cierta forma al utilizarlas en otras cosas diferentes. Lo que le llamamos nosotros innovación. Entonces, con todos estos elementos que los niños pueden adquirir de estos cursos, bueno, pues, se va desarrollando esa creatividad y la innovación para que el niño pueda aplicarla en cosas que, pues, hasta uno ni se imagina. Si es muy interesante, pues, van a realizar la carcasa del drone y los circuitos y van a aprender a hacer diagramas. Entonces, van a ver algo de teoría y, pues, la clase igual va a ser en línea. Así es que, pues, los invito a que se acerquen, se acerquen a Mesh Robotics para que vean este tipo de cursos. ¿Ok? Bueno, pues, vamos a continuar con los más pequeñines. También tenemos cursos especiales para niños de edad preescolar. Muchas veces pensamos que los niños tan pequeñitos, pues, no, nada más ven, ¿verdad?, la tecnología o les dan los papás la tablet o el celular y con una aplicación, pues, ya el niño ya, pues, sí, modifica, hace, utiliza la aplicación y logra ciertas cosas con esa aplicación. Sin embargo, lo que nosotros buscamos es que los niños y jóvenes no sean solo consumidores de tecnología, sino que aprendan, aprendan cómo funciona, cuáles son los componentes de la tecnología y cómo pueden ellos influir en el funcionamiento. Entonces, estas herramientas son precisamente para eso, para despertar el criterio del niño y, pues, en este caso, con este robot Waro, que es para preescolares, pues, el niño va a poder experimentar cómo se arma un robot. Aunque sean niños tan pequeños, ya pueden empezar a comprender de manera sencilla lo que es un motor y se refuerzan áreas importantes como lo es los colores, las formas, porque el material didáctico que se utiliza, pues, es de colores llamativos, resistente. Y va a aprender también a hacer conteos mentales por las piezas que se utilizan. Entonces, con este material que es muy lúdico, pues, el niño de 4 a 6 años puede aprender los principios básicos de robótica y desarrollar esas potencias o fortalecimientos de áreas muy específicas, como, por ejemplo, la motricidad gruesa. Como utilizamos materiales bastante grandes para que el niño los pueda manipular, entonces se van desarrollando diferentes habilidades. Y, pues, el niño va creando en su mente y va aprendiendo lo que son diagramas, lo que es un ensamble y lo que es el funcionamiento de diferentes robots. Así es que este material es excelente para los pequeñines y, pues, se requiere que el padre de familia esté presente en el curso, porque el padre de familia, incluso los hermanitos, pueden estar presentes y ayudarlo. Y, pues, de diferente forma, todos van a aprender, van a aprender de un robot sencillo, cómo ensamblarlo, cómo funcionan y los conceptos básicos de la robótica. Esta es una excelente herramienta, ¿verdad?, para fortalecer los lazos familiares, porque las clases... Aquí el Centro de Estudios Industria 4.0 es el que proporciona el material durante el lapso que dura el curso. Y regresando, si gustan, les puedo comentar cómo inscribirse. Vamos a un corte. Para nuestros amigos que están en la red, en las redes sociales, bueno, pues, el Centro de Estudios Industria 4.0 es una asociación civil. Se ubica en Avenida Tecnológico 5476, su teléfono es el 656-620-4351 y el correo electrónico es cei4.0ac.gmail.com. Para los que gusten, tomen nota, tomen nota y puedan inscribirse. Recuerden que pueden consultar estos cursos, vamos a estarlos publicando en el Facebook de Utec Border Plex. El Facebook de Utec Border Plex, pues, es Utec Border. Pueden poner Facebook Utec Border y ahí estaremos publicando todos estos cursos con los requisitos para inscribirse. Recuerden también que son, se les da preferencia a niños de escuelas públicas. Y, pues, el compromiso, ¿verdad?, de que los padres de familia estén al pendiente para que los niños cumplan con el curso. Son cuatro semanas de curso, entonces, pues, sí hay que tener cierta disciplina, apoyar a los niños, ¿verdad?, porque ellos, algunos, pues, no van a saber cómo manejar los dispositivos. Entonces, se va a pedir a los padres de familia, pues, ese apoyo. O si tienen hermanos grandes, jóvenes, que puedan ayudarlos con el manejo, ¿verdad?, pues, sería muy, muy importante. Porque así, igual, como les comentaba anteriormente, pues, se estimula el trabajo en equipo, la cooperación, las relaciones familiares que en esta época se requiere mucho estimular este tipo de interacciones en el hogar. Así es que, por favor, tomen nota, todos estos cursos son gratis y son auspiciados por BorderPlex Allianz y UTEC. Si hay alguna empresa que nos esté viendo, ¿verdad?, también, este, puede acercarse con nosotros para apoyar. Entre más apoyos obtengamos, pues, podemos llegar a más, a más usuarios, a más personas. Y, pues, entre más gente educada tengamos, pues, va a mejorar nuestra ciudad. Vamos a esperar un momentito a que nos indiquen. También podemos recomendar mucho este tipo de cursos si después gusta algún maestro comunicarse con nosotros. Este, este material lo pueden ellos también utilizar en clase. Esperemos que el próximo ciclo escolar, pues, se pueda realizar de manera presencial. Y, pues, ojalá, ¿verdad?, que, que, que sí puedan los niños regresar al aula porque sí hace falta. Para que puedan ellos, precisamente, en trabajar en equipo en el aula con este material y, pues, desarrollar más habilidades. El profesor se puede apoyar en estos materiales para presentar los temas, reforzar matemáticas, reforzar español, reforzar varias, varias, varias materias, siempre y cuando, pues, el maestro, pues, este también tiene que desarrollar esa inteligencia de cómo aprovechar este tipo de material didáctico. Ok, ya entramos, ya entramos al aire. Gracias, Arturo. Y, pues, como les comentaba, estos cursos son virtuales. En este caso, pues, el Centro de Estudios Industria 4.0 les proporciona el material a los padres de familia durante las cuatro semanas que dura el curso. Y las clases se realizan por medio de Zoom. Entonces, pueden utilizar un celular, una tablet o una laptop para tomar las clases donde el instructor por vía remota les dará las instrucciones de cómo armar un robot. Van a realizar diferentes robots con el mismo material que es un kit. Se arman hasta 12 robots diferentes. Entonces, el maestro les va a guiar, les va a indicar qué robot es el que van a ver en clase y los cuidados que deben de tener. Otro de los cursos que también está ofreciendo el Centro de Estudios Industria 4.0, pues, es el curso de robótica en familia con el RoboKids. Este es un material para niños de 6 a 9 años. Es un material en donde las piezas son un poco más pequeñas porque, pues, por la edad del niño ya tiene cierta habilidad y destreza motriz en donde puede manipular piezas un poco más pequeñas que en el curso anterior, ¿verdad? Que en el curso del guaro. Y, pues, en este tiene componentes diferentes, más componentes electrónicos, incluso trae sensores. Entonces, el niño, pues, y el padre de familia van a aprender juntos de esta manera cómo se arma el robot, qué funciones va a realizar el robot y cómo se programan este tipo de robots. Entonces, pues, pues, es una oportunidad muy bonita, vuelvo a reiterar, para que la familia tenga un momento y convivan un momento y aprendan en conjunto, ¿verdad? Entonces, pues, pues, es una oportunidad única en donde van a tener un robot durante cuatro semanas y van a aprender cómo, cómo armarlo, cómo hacerlo funcionar, cómo programarlo y aprenderán conceptos básicos de la robótica. Igual, pueden mandar un correo al Centro de Estudios Industria 4.0. El correo es el CEI 4.0AC arroba gmail punto com o también pueden buscar en nuestro Facebook. Es 4.0 CEI. También allí estamos publicando la información para que se inscriban a estos cursos. Tenemos poquito material, así es que si se apuran, pues, para que alcancen, ¿verdad? Porque no tenemos, para 100 personas tenemos cupo limitado. Entonces, pues, aprovechen y luego, luego inscríbanse. También hay que llenar una liga, una liga para que pongan los datos del padre de familia. Y, posteriormente, los que se vayan registrando, pues, se les hará, se les dará cita en nuestro centro para que puedan pasar a recoger el material. Entonces, sí, los invitamos a que aprovechen esta oportunidad. No todos los días tenemos un robot en casa con el cual podamos trabajar. Y, pues, el niño se siente muy realizado cuando logra armar un robot y, sobre todo, pues, hacerlo funcionar. Esa es una experiencia que al niño, pues, le va a quedar para toda la vida y le va a estimular la curiosidad y las ganas y el deseo de seguir aprendiendo. Entonces, padres de familia, por favor, aprovechen esta oportunidad. Como les comento, es el robot Guaro para niños de 4 a 6 años y el robot Robot Kids para niños de 6 a 9 años. Bueno, pues, aparte de esos cursos, que estos son los que están apoyados por Border Flex Alliance, bueno, pues, en nuestro centro también contamos con otro tipo de cursos. Estos, pues, sí tienen costo, ¿verdad? Pero son para niños ya más grandes. Tenemos un curso de robótica para niños de 10 a 13 años. Y también tenemos otro curso para niños de 13 a 16 años. Entonces, pues, igual esta información la pueden encontrar en nuestro Facebook y pueden inscribirse igual en una liga que les estará proporcionando. Ahí aparece en nuestro Facebook. Son materiales también muy coloridos y resistentes para que ustedes puedan utilizarlos. Otro de los cursos de otro de nuestros, de las empresas que forman parte de UTECH Border Flex, bueno, pues, es un curso en donde el niño se le va a enseñar de manera de juego a emprender, a ser un emprendedor. Y, bueno, pues, ¿qué es un emprendedor? Pues, es una persona, ¿verdad? Que siempre busca soluciones y busca la forma de crear un negocio para crecer, para crear riqueza, por decirlo así, ¿verdad? Porque una empresa es precisamente para eso, para crear fuentes de empleo y riqueza. Y, pues, este curso es por medio de un anfitrión que se llama OTICS. OTICS es un robot virtual que les da la bienvenida y pueden interactuar con él, el cual les va a estar guiando, les guía en el proceso durante el curso. Este curso se llama Emprendimiento y es para niños y jóvenes. Pueden entrar de seis años, de doce, de catorce años y, pues, está muy interesante, ¿verdad? Porque se les va a enseñar cómo pueden organizarse para ser un pequeño emprendedor. Estoy tratando aquí de buscar la información, pero lo que sí les puedo decir es que este curso, pues, está en colaboración también con MES Robotics y con Borderland TV. Borderland TV es una empresa que forma parte de UTECH y ellos se dedican también al desarrollo de contenidos digitales. Entonces, tienen un programa que es en línea en donde presentan, pues, también muchas novedades tecnológicas, una especie de noticiero informativo de toda la cuestión de innovación. Y está enfocado para que los niños y jóvenes, pues, vayan aprendiendo de esta manera todas las novedades que existen y todas las posibilidades que se pueden realizar con la tecnología. Entonces, con este curso, bueno, pues, el niño, pues, va a aprender a disciplinarse en ciertas áreas, ¿verdad? A organizarse, a organizar su trabajo y a planificar de manera efectiva para que él pueda, pues, sí, trabajar y realizar una empresa. De repente, también en proyectos escolares, ¿verdad? Les pueden llegar a pedir, a ver, dime cómo vas a poner un puestito de limonada, por decirlo algo, que es lo más típico que se puede ver. Y, pues, de esta manera, en el curso de emprendimiento, bueno, pues, se les enseñan, ¿verdad? Que para iniciar, pues, tienes que planear qué materiales vas a utilizar, qué precios vas a fijar para los clientes, cómo vas a hacer promoción de tu producto. Son una serie de pasos, ¿verdad? Que de manera sencilla el niño puede entender lo que hacen las empresas grandes, ¿verdad? De una forma muy lúdica, muy de forma de juego para que el niño, pues, conozca y realmente también para estimular, ¿verdad? Esa es esa inquietud de crear, de crear un negocio, porque, pues, en nuestra región, la educación tiene que estar más enfocada, ¿verdad? En crear. Y qué mejor que crear un negocio, porque es una fuente de empleo, es una fuente de riqueza, que a nuestra región, pues, claro que le va a beneficiar, entre más fuentes de empleo se creen, pues, va a tener un impacto muy positivo en toda nuestra región. Otra de las empresas también que participan con nosotros se llama CAPEC. En un momento, vamos a un corte comercial y regresamos y les platico de CAPEC. ¡Gracias! ¡Gracias! Para nuestros amigos que nos están escuchando en las redes sociales y que nos siguen, les vuelvo a dar los datos de UTECH BorderPlex. Es UTECHBorderPlex, es UTECHBorderPlex, arroba gmail. Y, pues, nuestro Facebook es UTECHBorder.org. Creo que por ahí se me había pasado decirles que es ORG. Estaremos publicando conforme van saliendo los anuncios de nuestros compañeros de las organizaciones que van a estar impartiendo los cursos. Los estaremos publicando para que ustedes puedan ahí consultar, inscribirse, ver cuál es el que se les acomoda en el horario, en los requisitos, ¿verdad? Para que puedan aplicar a la inscripción. Y, pues, también estas mismas instituciones, asociaciones civiles, pues, se estarán publicando en sus propias páginas la información. Recuerden que estos cursos, pues, van a iniciar en julio. Son cuatro semanas y son totalmente gratis. Para que se inscriban, por favor. Muy bien, ya entramos al aire. Como les comentaba, otra de las empresas que forman parte de UTECH, pues, es CAPEC. CAPEC es un centro educativo enfocado también en la robótica. Ellos utilizan diferentes materiales. Cada una de las organizaciones utilizamos diferentes materiales. El fin es el mismo, ¿verdad? Informar, proporcionar habilidades a los niños y jóvenes en la construcción, en la programación de los robots. Así como, pues, el conocimiento, ¿verdad? De estas tecnologías. En el caso de CAPEC, está ahorita desarrollando su programa para este mes de julio. En el que participará con nosotros. Y, pues, ellos también tienen cursos interesantes. Que van a estar publicando en la página de UTECH BorderPlex. Para que, por favor, estén pendientes. Hemos estado subiendo poco a poco la información conforme nos va llegando. Así es que, pues, por lo pronto ahorita no cuento con el curso de ellos. Pero seguramente, pues, va a estar muy interesante. Recuerden que la mayoría de estos cursos son virtuales. Tal vez en algunos de ellos tengan que asistir al centro que los imparte para que les proporcionen algún tipo de material. No todos requieren material. La mayoría sí son virtuales. Entonces, pues, se les estará informando. Pero, pues, sí, aprovechen este curso. Los niños ahora en verano, pues, requieren actividades. Aunque tal vez estén ya un poco cansados, ¿verdad? Por las clases que tuvieron en el ciclo escolar. Pues, estos temas vienen a refrescar un poquito la dinámica de lo que es una clase. Porque van a hacer cosas diferentes. Y aunque los niños no sepan que van a estar tocando algunos temas que se ven en clases de cierta forma, pues, se les va a refrescar un poquito la memoria en cosas así de matemáticas básicas. Y van a conocer, sobre todo, conceptos nuevos. Entonces, la mente siempre tiene que estar actualizándose. Más en los niños, en donde, pues, el estímulo que se les da con estos temas y con estos materiales, pues, es bastante interesante y bastante importante. Recuerden que el cerebro es un músculo y que tenemos que mantenerlo ejercitado. Incluso hay, y ustedes saben, ¿verdad? Que cuando termina el ciclo escolar, los dos meses o el mes y medio de vacaciones, regresan los niños y ya se les olvidó qué fue lo que vieron. Entonces, pues, qué mejor, ¿no? Que en el mes de julio, bueno, ya descansan de las tareas o trabajos, pero su mente va a estar ocupada en algo muy productivo. Y, pues, les va a estimular sobre todo esta curiosidad. Así es que aprovechen, aprovechen estos cursos. Son totalmente gratis. Entonces, algunos tienen, pues, ciertas limitaciones en cuanto al cupo de alumnos para poder darles una atención personalizada. No los hacemos con volúmenes muy grandes porque queremos darles la atención personalizada a cada niño que participa. Y, pues, nos pueden encontrar en UtecBorderPlex arroba gmail, nos pueden mandar su mensaje o en UtecBorder.org, ese es el Facebook. Aquí les, a nuestros amigos que están en las redes, pues, les vuelvo a pasar la información, ¿verdad? Que Mesh Robotics, pues, cuenta con este curso de videojuegos, el curso de impresión 3D, también curso online de robótica para principiantes. El Centro de Estudios Industria 4.0, pues, ofrece el curso de Guaro para los niñitos escolares de 4 a 6 años. El cupo es limitado, así es que, por favor, aprovechen. También, igual, el curso de RoboKids es para niños de 6 a 9 años. Tenemos el curso de Otics, que es el de emprendimiento para los niños que se les estimule, ¿verdad? Ese deseo de ser empresarios, de conocer el trabajo que hace un empresario, porque muchas veces no tenemos ni idea de lo que tienen que hacer los empresarios para poder mantener una empresa, mantener su equipo de trabajo con cierta seguridad y, pues, sobre todo, presentar un producto o un servicio que beneficie a la sociedad. Estos son nuestros, nuestro correo y nuestro Facebook, para que puedan tomar nota. Igual, pueden consultar a cada una de las organizaciones. Pueden buscar Mesh Robotics, pueden buscar Centro de Estudios Industria 4.0, Borderland TV, CAPEC, igual, búsquenlas, infórmense. Ahorita que ya se están promocionando, pues, estos cursos para los niños y jóvenes. Y, pues, sobre todo, que aprovechen, aprovechen nuevamente esta información que les damos, porque tenemos que generar, pues, las habilidades y las competencias en nuestros niños para que puedan ellos desarrollar ese talento, el talento que se requiere. Así es que tenemos que cultivarlo. A los niños les quedan unos ocho años o diez años, ¿verdad?, de estudio para que ya entren a la fuerza laboral. Y qué mejor que estén preparados y que tengan las herramientas y que las sepan utilizar para que las, para que hagan, pues, un bien, un bien a esta ciudad que tanto lo requiere. Recordemos que una sociedad educada, pues, es una, una sociedad que avanza y que tiene mejores posibilidades de afrontar los cambios. Y los cambios ahorita, pues, se vinieron abruptamente en este 2020. Ya no podemos decir que, que nos, que después vamos a tomar este tipo de capacitaciones porque ya los vamos a requerir, ya los vamos a requerir. Ya quedaron, ya se vinieron para quedarse. Desgraciadamente, como, como la pandemia, ¿verdad?, este virus que va cambiando, el virus va cambiando y no se va a detener. Entonces, nosotros también no nos vamos a detener. Tenemos que cambiar, adaptar, saber y aprender a adaptar. Tenemos que aprender a aprender para poder ser las personas que requerimos, que queremos ser para el bien, para el bien de nuestra sociedad, para el bien de nuestra región. Entonces, pues, es todo un aprendizaje. La vida es siempre un aprendizaje. No somos producto terminado porque algunas personas dicen, no, yo ya no estudio porque yo ya terminé. Yo ya, ya, ya sé, ya sé lo que, lo que van a enseñar. Y pues, realmente no. Todos los días tenemos algo nuevo que aprender. No hay que perder la capacidad de asombro porque siempre hay algo nuevo, por insignificante que sea, que podemos aprender y a utilizar para ser mejores. Así es que papás o maestros, si hay algún maestro que nos esté escuchando, también pueden ellos acercarse con nosotros y les organizamos un curso, ¿verdad?, de este tipo de tecnologías para que lo puedan implementar en clase. Por lo pronto, bueno, pues, si es virtual, pues, se puede hacer virtual. Hay que siempre ver la manera en cómo sí se pueden hacer las cosas. Y, pues, estamos aquí a la disposición. Ya, ya les he comentado, ¿verdad?, aquí está en pantalla para nuestros amigos que de la radio no nos pueden, no nos pueden ver, pero, pues, pueden consultar ahí en Facebook. Los amantes del Facebook pueden encontrarnos fácilmente como UtecBorder.org. Los invitamos a que nos sigan escuchando los jueves. Cada jueves a las 4 de la tarde tenemos siempre un tema diferente donde tenemos tanto invitados como a miembros de Utec presentando sus, compartiendo con ustedes sus conocimientos y sus temas. Y, pues, el próximo jueves vamos a tener un tema con ustedes. Es un psicólogo que se enfoca principalmente en cómo dar apoyo a los niños en temas de matemáticas. Que parece ser que las matemáticas son el coco de muchos. Sin embargo, pues, muchos no tienen en la conciencia, ¿verdad?, que los mexicanos venimos de una... Tenemos un poquito de la raza azteca que construyeron, pues, las grandes pirámides. Y, pues, en eso se utilizaron las matemáticas sin que hubiera calculadora, sin que hubiera diferentes equipos tecnológicos para elaborarlas. Entonces, tenemos algo en la sangre que tenemos que aprovechar y, sobre todo, perderle el miedo, ¿verdad?, de que las matemáticas, pues, no es ningún enemigo. Al contrario, las matemáticas son parte de la vida. Están en todas partes y no nos damos cuenta. Entonces, la plática de la próxima semana, pues, espero que nos puedan acompañar. Va a estar muy interesante el tema que nos va a hablar el psicólogo que estará con nosotros, Miguel Cortés. Así es que, pues, los esperamos la próxima semana. Y, pues, gracias por acompañarnos. Gracias.